Mi nombre es Putri y he reunido un equipo para enfrentarse a los desafíos más difíciles de nuestro mundo. ¡Global Problem Solvers! ¡Let's go! No puedo esperar más. Nuestra primera prueba del kit de aula de emergencia con una clase real. ¿Qué podría salir mal? Hasta aquí todo bien. A pesar del aumento de las nubes, los paneles solares están suministrando constantemente energía para las luces y el internet de la clase. Y una ventaja adicional. Ensinar en el exterior permite respirar aire fresco y escuchar los sonidos de la naturaleza. Ambos son muy propicios para el proceso de aprendizaje. Ok, clase. ¿Florida es una península o un ismo? ¿Qué dijo la señora Kimmel? Dije, es Florida. ¿Una península o un ismo? ¿Qué? Disculpe, ¿tiene alguna idea de cuándo terminará de usar la motosierra? Lo siento, pero los vientos huracanados rompieron estas ramas. Tengo que quitarlas antes de que lastimen a alguien. Terminaré esta tarde. Supongo que podemos esperar hasta entonces. Oh, no. Hemos proporcionado energía y internet para la clase, pero no un lugar adecuado donde se puede llevar a cabo. Después de un desastre natural, un lugar adecuado no es tan fácil de conseguir. Necesitamos pensar críticamente. ¡Soy un huracán! Señora Kivel, ¿cómo recibe este albergue sábanas y otros suministros? Los camiones los entregaron antes de que comenzara la tormenta. Los contenedores todavía están afuera. Discúlpeme, señor. ¿Qué le sucede a este contenedor ahora que está vacío? Se queda hasta que las familias dejen el albergue para volver a sus hogares. Luego, se vuelve a cargar con suministros del albergue y un camión los retira. Entonces, lo que está diciendo es que mientras haya familias en el albergue, ¿hay un espacio vacío, proteído, seco y tranquilo, justo al lado? No estoy seguro de a dónde trata de llegar Satoshi. ¡Gran trabajo, creadores de soluciones! ¡Eso fue rápido! Nuestro kit de aula de emergencia es tan móvil que pudimos cambiar de ubicación rápidamente. Y nuestros paneles solares pueden recorrer su carga fuera del camino de todos. ¡Esta fue una gran prueba de nuestra tecnología! Con los contenedores al lago de cada albergue, tenemos un lugar potencial donde la tecnología se puede utilizar con eficacia. ¡Hola! Señora Stormcatcher, ¿están sus kits de aula de emergencia listos para entregarse? Estos bebés han estado inactivos por tanto tiempo que están listos para hacer felices a los niños otra vez. ¡Espera, señor Rendazo! ¡Creadores de soluciones! ¿Estamos listos para llevar estos kits a albergues en toda Tampa? ¡Allá vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.